Porque simplemente la raza cochala está arrasando con todo Y este sábado 11 de julio nos presentamos en los ambientes de Happy Dance Factor Miedo Sí, el factor miedo del Berviaruel Junto a Oso DJ en ambientes de Happy Dance Donde estaremos con el gran concurso del beso más largo Concursos de baile, ritmo lento-violento, cumbia villera Otra vez Electrónicos Y reggaetón Sí, este sábado 11 de mayo en ambientes de Discoteca Happy Dance Zona de San González y Trópico de Cochabamba Ven a disfrutar una verdadera noche de discoteca Con la mejor música, la mejor animación, los mejores DJs Un verdadero encuentro choque de choques Junto a los DJs residentes No te lo puedes perder Sábado 11 de mayo El factor miedo del Berviaruel La verdadera raza cochala En ambientes de Happy Dance Ahí te esperamos